Música ¡Gol! ¡Gol! Derriba, empató Pisculici Esa zurda, aterciopelada que tiene Pisculici Ese piecito de terciopelo como lo tenía el muñeco Él lo lleva en la zurda a los 12 minutos Apareció el chino roja por izquierda La tiró atrás a la puerta del área Y Pisculici sacó ese remate tajante, filoso Para lastimarlo a San Lorenzo Empató River Se armó rápido el equipo del muñeco River 1, San Lorenzo 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!